siente la tardanza había vendido todo si no sé quién eres ya era broma vengando dámelo por cierto tienes un poco de cara en la sangre yo no lo veo tan mal 69.582 así se quisiera en cuanto 20 me refiero son dos santas 200 no y la de ella estas son las dos hemos hecho cien y cien él solo nos dio 200 pero pues muchas gracias y las que tú tienes oye le parecen pocas que ha estado la cosa jodida hoy no se irá así como si nada verdad ni se te ocurra ni se te ocurra hacerlo hemos cumplido nuestra parte y que queréis ahora el dinero tengo una cosa mejor para vosotras vale más se sube a tu coche que no te subas al coche es broma por favor nos puedes dar el dinero hemos cumplido nuestra parte ahí va sacado no punto número uno se me habla con respeto en ningún momento tenemos falta punto número dos no se me exige nada sí señor punto número tres tengo información vale a ver me habéis contado de que a veces sentís miedo con la presencia de los policía no sí pero hay gente en la ciudad que os va a intentar saltar y quitar toda la mierda que lleváis encima para esa gente tenéis que utilizar lo que acabo de dar darle plomo la verdad es que nos salimos bastante bien solo pareciendo a todo bueno como queráis pero sabes que pasa que como te encañones te arrepentirás de no haberlo hecho antes o tú antes entonces tú sabrás ya eso es verdad a ver a lo mejor tengo que dar un detalle que es que no soy buena disparando lo que tú veas es tuya no es mía ok con esa pistola podéis hacer una cosa también amo correcto podéis ir las dos podéis dejar una pistola en casa llevar una apuntáis al tendero y a chuparla vale pues nos vemos mañana tengo una cosilla que contar dime bueno pues me he estado viendo con un policía la cosa es que ahora está haciendo cosas muy raras y le acaban de despedir de la policía y tengo la sensación bueno eso dice sí de que en verdad no le han echado y que está en rollo plan secreta ¿sabes? ¿cómo se llama? Manuel Manuel ¿qué más? ah sí Manuel a secas tiene pelo blanco no me suena ¿tienes tapico o algo? ni lo he buscado para que lo diga ¿no tienes una foto del chavalín? alguna que se hayan sacado juntos no suelo hacer fotos la verdad por cierto perdón por haberos apuntado antes con mi móvil ha sido una estupenda Manuel Clemente este no es Manuel Clemente ¿quieres el número? sí te lo paso compártamelo aparte por la puta cara dice que yo soy muy rara y que tengo pinta de hacer cosas raras porque no trabajo y ya le he explicado que es que a mí me mal bueno gánate su confianza a ver si te hace preguntas raras si te hace preguntas raras le cortamos los cojones intenta quedar un día con él hablar de su vida de por qué la han echado y a ver la preguntita que te hacen ¿vale? vale pero un poquito en rarete sí que parece porque luego se ha puesto después de que le despidiesen en plan de vamos a hacer un padu no sé qué como que tío eres policía querría ver si tú te vas a ese rollo claro sí claro yo he dicho por favor no que a mí solo me han multado por robar una moto y porque me había quedado tirada no sé tenemos un policía corrupto a ver si preguntando mañana sabemos si es verdaderamente un civil ya o es un infiltrado vale es que se ve que le han despedido por algo muy gordo que ha hecho me informaré a ver si es verdad vale pues nada nos vemos mañana hasta mañana adiós ah vamos a tener que ir a un campo de tiro o algo a ver tampoco tenemos muchas balas a ver no pero yo que sé a veces no hace falta dispararla solo con enseñarla ¿sabes recargarla? ¿cómo? que se sabe recargarla pues no sé si será metiendo las balas dentro de la pistola dándole a la R como siempre pues no sé apártate por si acaso vale pues no te las pones en un numerito te pones la pistola en un numerito y las balas en otro y entonces le das al numerito de las balas ¿vale? ¿de las balas? sí, claro por ejemplo te pones la pistola en el 1 ¿cuánto dinero os he dado? a mí 9400 y una pistola a cada una ¿no? afirmativo a ver ponte la pipa en el 1 ¿qué te ha dado? 9400 ¿ah, no te había dado? no ah, pues ya está esa es mi parte es una bestialidad claro a ver ahora ponte las balas en el 2 y le das al 2 para recargar recargando ¿te has pillado? sí, ya estamos killbill total sí, la verdad que sí tía, ¿comprarnos una cartuchera para el muslo? ay, a ti te van a quedar de muerte y a ti también perdona vete con cuidado con el arma no sé no no pienso llevarla aquí a la vez a ver cuántas balas un coche de mierda a ver cuántas recargas